...y que nos habla del desamor, del olvido y de la esperanza por un nuevo amor. Raquel interpreta No me conviene. Voy a quitar de mi boca los besos que me dabas. Voy a quitar de mi boca la piel que tú besabas, aunque me arañe por dentro y muera de dolor. Porque Dios, yo voy a empezar una nueva vida y tendré, y tendré que besar tan sinceramente. Que si yo no me arranco con rabia la piel de mi boca, notará el sabor de tus vestos quien a mí me bese. Y no, y no, y no, no me conviene, y no, y no, que no me conviene. Tienen que tener culo a la boca, necesito fichar tan sinceramente. Porque yo, yo voy a empezar una nueva vida, y tendré, y tendré que estar tan sinceramente, que si yo no me quito con la piel de mi boca, notará el sabor de tus vestos que a nadie me bese. No me conviene, y no, y no, y no, que no me conviene, yo tengo que tener pura la boda, para poderte estar, y aunque me queme. Y no, 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 y ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, qué no! ¡Ay, qué no!